Tú no me quieres porque yo soy muy pobre pero ni modo así lo quieres tú si por tus besos me tiro a la desgracia la última copa la tomo a tu salud Si en tus recuerdos estoy por un momento cuando tus besos ya tengan a otro amor olvida el tiempo que yo pasé contigo que al cabo nunca lloraste en mi dolor Siento que al irte me va a ganar el llanto pero ni modo mi suerte fue perder fue mi pecado haberte amado tanto mi penitencia y llorar por tu querer Si en tus recuerdos estoy por un momento cuando tus besos ya tengan a otro amor olvida el tiempo que yo pasé contigo que al cabo nunca lloraste en mi dolor Siento que al irte me va a ganar el llanto pero ni modo mi suerte fue perder fue mi pecado haberte amado tanto mi penitencia y llorar por tu querer Siento que al irte me va a ganar el llanto